¡Suscríbete al canal! ...para la utilización del carbón y con sus investigaciones ayuda al esfuerzo de guerra. Adrienne Wey, la que orientó su trabajo postdoctoral en 1947, la animó a ir a Francia, al Laboratorio Central de Servicios Químicos del Estado, localizado en París, donde aprendió la técnica de infracción de rayos X, en la que se convertiría en un experto a nivel mundial y aplicaría pocos años más tarde a la molécula del ADN. En 1951 regresó a Inglaterra y consiguió una plaza en el King College de Londres. El director del departamento le encarga el estudio de la estructura del ADN. Gracias a que en París aprendió la técnica de infracción de rayos X, mejoró el aparato para obtener imágenes del ADN, cambió el método y obtuvo fotografías. Esta era una imagen de rayos X que mostraba una cruz de puntos oscura, que sugería la estructura helicoloidal de la molécula y que permitía inferir detalles clave del ADN. De ahí se obtuvo la famosa fotografía número 51, que la consiguió en mayo de 1952, con una nitidez que nadie había conseguido antes. En noviembre de 1951 dio una charla para exponer sus resultados a sus colegas del King College. Entre el público estaba Watson y Crick, también interesados por la estructura del ADN. Después de esto, Watson y Crick conocieron el trabajo de Rosalind y empezaron a usar sus datos y fotografías. Que un compañero de Rosalind llamado Wilkin se los había proporcionado sin ninguna autorización de Rosalind y sin que ella supiera. Con esto, Watson y Crick dieron su propuesta de la estructura del ADN, la cual publicaron en la revista científica Nature en abril. En el artículo, Watson y Crick no mencionaron a Rosalind como la autora de la investigación. En 1956, le diagnostican cáncer de ovario a Rosalind, quizá provocado por la excesiva exposición a radiaciones durante sus investigaciones con rayos X. Murió en Londres el 16 de abril de 1958 a los 37 años. Cuatro años después, en 1962, Watson, Crick y Wilkins recibían el premio Nobel por sus estudios sobre la estructura del ADN. Ni Watson ni Crick mencionan a Rosalind Franklin en sus discursos de aceptación. Esta es una de las tantas injusticias que ha sufrido la mujer a lo largo de la historia de la humanidad. Gracias por ver el video.